con todos ustedes lectura del santo evangelio de nuestro señor jesucristo según san mateo en aquel tiempo dijo jesús a sus discípulos no atesoren para ustedes tesoros en la tierra donde la polilla y la carcoma lo rodean lo roen y donde los ladrones abren boquetes y lo roban háganse tesoros en el cielo donde no hay polilla ni carcoma que lo roen ni ladrones que abren boquetes y roben porque donde está tu tesoro allí estará tu corazón la lámpara del cuerpo es el ojo si tu ojo está sano tu cuerpo entero tendrá luz pero si tu ojo está enfermo tu cuerpo entero estará a oscuras si pues la luz que hay en ti está oscura cuánta será la oscuridad palabra del señor bella palabra hoy que escuchamos en el evangelio sin embargo es interesante como pablo en la carta a los corintios pues está desahogando un poquito recuerden que donde hay más exigencia hay más dificultades es muy chévere porque uno a veces piensa que estar allí en la exigencia es también pues ya 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 llegué entonces estoy tranquilo cuando menos pensó pablo tiene que confrontar todo su historial no empieza a contar lo que ha vivido las palizas que le han dado la persecución es muy interesante porque la vida cristiana también tiene altibajos humanos y es muy importante cuando uno hace una recapitulación de la fe y ver el triunfo de nuestro señor en nuestra vida y cuando uno da testimonio de la fe es lo que hay que hacer recapitular muchas cosas que uno dice la fe la fe y la fe siempre uno va avanzando muchas veces tenemos pena de hablar de nuestro pasado y a veces hay que abrir la página y decir ya me acuerdo en el capítulo 26 de mi vida que pasó a los 25 años que pasó a los 35 hay etapas donde uno dice aquí fue un acto importante de fe porque pude experimentar la gracia y la misericordia de Dios pero también uno tiene que decir en el capítulo 38 me aleje de Dios uno también tiene que reconocer en qué momentos uno se dejó llevar por las cosas del mundo que son fascinantes siempre las cosas del mundo atraen mucho recuerden el hijo pródigo me voy y pensó que todo era borrachera y mujeres y pasarla bueno y cuando menos pensó en la inmunda como dicen los muchachos entonces uno tiene que ser consciente que pasa por momentos de la vida arriba abajo pero cuando recapitula uno la vida cuando uno hace un análisis espiritual que es lo que no puede uno desconocer la mano de Dios como la mano de Dios ha estado siempre sosteniéndonos como la presencia de Dios nos da una espiritualidad que es la que hoy nosotros tenemos que con urgencia recapitular la espiritualidad si yo tengo espiritualidad entonces sé definir que es lo de Dios y que es lo del mundo cuando uno no tiene espiritualidad y solamente tiene conocimiento humano ese conocimiento humano también está lleno de espejismos codicia fama vanidad frustración todo lo humano tiene arriba y abajo también entonces lo humano si uno se deja llevar solamente el pensamiento hay un momento en que uno dice no pude más mi vida no tiene sentido ya no quiero pero cuando uno tiene espiritualidad es todo lo contrario así no esté postrado en una cama uno siente la presencia de Dios el amor de Dios y lo más importante que nosotros no medimos la vida por productividad un creyente no puede medir la vida si es productivo no es productivo el creyente mide su vida por la santidad yo agrado a Dios ofrezco esto a Dios y vivo en la gracia de Dios eso lo que Pablo hoy en la carta a los corintios nos quiere dejar de manifiesto que uno si puede buscar de Dios agradar a Dios y mostrar siempre la gloria de Dios como en lo normal y en lo ordinario de la vida tan bueno la gente famosa pero cuántos famosos cuando termina el concierto terminan deprimidos se ven en el espejo y ese no soy yo porque yo quiero ser otro y hay gente que no es famosa y también vive lo mismo yo porque tengo el pelo así yo porque tengo esto así todos los días está viendo lo negativo entonces si no funciona la vida si uno solamente ve todo en crisis la vida es una crisis absoluta el creyente tiene que tener una espiritualidad permanente y sé que a veces uno tiene el desgaste de la vida por eso hay capítulos donde uno dice en el capítulo 40 me pasó esto y tal vez en el capítulo 42 ya me di cuenta que volví a recuperar el sentido la vida es un proceso que tiene diferentes dimensiones y no hay que tener miedo a recapitular lo que hemos vivido vamos a unirnos hoy que de provisión y sustento también dando gracias por la gente buena a veces nosotros pedimos mucho y agradecemos poco y hoy es un día también para agradecer siempre hay momentos maravillosos de la vida un hermano un tío un papá la mamá el abuelo una persona en la empresa un vecino de toda la vida hay personas que uno tiene que decir agradezco hoy te invito a que tengas presente a alguien que quieres poner en oración para agradecerle a Dios por ese signo de la vida y si esa persona está hospitalizada también ofrece tu plegaria por esa persona que Dios recompense en bendición el bien que se ha hecho no te exigimos nada señor solamente te pedimos tu bendición reconocemos tantos momentos maravillosos pero el desgaste de la vida nos hace sentir la pesadez del tiempo ayúdanos a tener paz alivio que en este viernes también tu provisión llegue donde falta la salud el trabajo donde es necesario reconciliar la vida interior tu provisión se manifieste también en aquellos que se sienten solos cansados por el tiempo que nunca nos falte tu provisión en la vida espiritual en la vida material que las obras de caridad muchas guiadas por hombres y mujeres en la sencillez de todos los días te las presentamos hoy todas las fundaciones que trabajan por los niños por el adulto mayor te pedimos por aquellos que trabajan ayudando a los jóvenes a que puedan rehabilitar su vida para seguir adelante en el camino humano te entregamos también a las madres comunitarias que todos los días con su trabajo dan de comer a tantos en su barrio que tu provisión llegue al empresario que en este momento está angustiado porque las finanzas de la empresa no dan para sostener una nómina tu gracias señor se manifieste en las manos de tantos obreros que todos los días quieren ofrecerte el trabajo que tu provisión también se manifieste en cada hogar en cada familia en los alimentos que recibimos del campo en los alimentos que compartimos en la mesa que tu provisión se manifieste en cada uno de los países que en este momento se eleva esta plegaria en méxico perú ecuador argentina en centroamérica panamá aquí en colombia cali donde hemos tenido también dolor sufrimiento tristezas que tu espíritu señor sea la misericordia que hoy invocamos por la dolorosa pasión de jesucristo señor nuestro amén recuerden que para dios nada hay imposible y cuando hay cuando haya un momento grave digan una palabra sencilla señor no nos dejes caer en vergüenza señor no no nos dejes caer en vergüenza para dios nada hay imposible